Y así, como un general haringa a sus tropas antes del combate. Han sido días duros, ¿eh? Y todos ustedes pusieron el hombro y estuvieron espalda con espalda. La mayoría dejó sus diferencias de lado. Dejaron sus eros, liberales, radicales, algunos socialistas. Aquellos que no creen en la política y se unieron por una sola causa. No se unieron por un candidato o un partido. Se hermanaron todos bajo una sola bandera. Fueron a la lucha. Fueron al barro. Dejaron las redes sociales. Dejaron la tiringuería. Y fueron a ser patria. A hablar con el otro argentino que tenían al lado. A hacerles entender que acá no se está jugando una elección. Que esto no es un riverboca. Acá se juegan otros intereses. Se están jugando las instituciones, la república. Nuestras libertades individuales. Y este es un mensaje. Para aquellos cientos y cientos de miles de argentinos a lo largo y ancho de la república. Que se anotaron para fiscales. Que el día domingo van a tener esa heroica tarea. De defendernos a todos. Porque ustedes, los fiscales, van a estar defendiéndonos a todos nosotros. Ustedes van al frente de combate. Los presidentes de mesa también. Por eso, este sábado, vayan a descansar temprano. Lean muy bien cómo moverse. Lean bien. Tengan bien en claro las reglas de juego para que no los quieran pasar por encima. No duden ni un segundo. No titubeen. Pónganse firmes. ¿Por qué? Porque el que está al lado no es un compatriota. El que está levantando las otras banderas. Esas banderas de traidores que nos destruyeron nuestro futuro y nuestro presente. Ese. Ese no es un compatriota. Ese es un traidor. Ese no está por amor a la patria. Ese está para tratar de cerrar su bolsillo. Vos estás defendiendo la patria. Patria no viene de plata. Viene de pater. Es el lugar donde están enterrados los padres y los abuelos de uno. Eso estás defendiendo. Tu tierra, tu lugar. No dudes ni un segundo. Este sábado acostate temprano. Prepara tu ropita. Y mañana o domingo salí a defendernos a todos. Es la batalla final. Para demostrarle al enemigo, que es un enemigo muy poderoso. Que hace más de 60 años nos viene destruyendo todo. Y es un enemigo que sabe. Sabe hacer trampas. Sabe intimidar. Y esto lo digo para las fiscales mujeres. No se dejen intimidar por nada ni por nadie. Las fuerzas de seguridad van a estar a su disposición. Tienen los celulares para filmar. Filmen todo lo que crean que es irregular. Y firmenle en las caras también a los traidores. Salgan a ser patria. Salgan a defender la república. Muchísimas gracias a todos por lo que hicieron durante estos 40 días. Realmente. Y repito, acá no se está defendiendo a un candidato ni a un gobierno. O a un partido político, una alianza. Acá nos estamos defendiendo todos nosotros. Espalda con espalda, con el cuchillo entre los dientes. No te ves por vencido ni a un vencido. Y que viva Argentina. Argentina libre.